10 de la mañana con 4 minutos y ya estamos de regreso en este segundo bloque ya de Cosby Break. Estamos junto al kinesiólogo Nicolás Yarul y vamos a invitar a este panel de conversación a Pedro Rubio, abogado de San que nos acompaña todos los días jueves. Bienvenido Pedro, ¿cómo estás? Hola Marco, buenos días, buenos días Nicolás, recordarle a los espectadores, salvarlos en realidad y decir que mi apellido es Gutiérrez Lara y que estoy sentado aquí en este panel para evitar el bullying del Rubio. Pedro Rubio, el otro panelista que viene ahora es Rubio, me confundo un poco, disculpa Pedro. Y esperar que ahora que tú presentes a quien no se ha visto el bullying que estaban haciendo. Sí, bueno, la verdad, amigos, contarles que aquí estábamos, le estábamos un poco, era al gran, al gran Pedro. Pedro Gutiérrez, reconocido abogado acá en Chile y estaba muy simpático, Pedro Gutiérrez. Pedro Rubio, Pedro Gutiérrez, sí, me equivoqué. Bueno, estábamos conversando con Nico, Pedro, si tú nos viste ahí también, estaba en el panel, acerca de las lesiones deportivas principalmente y algo que querías acotar Nico también con respecto a eso. Sí, en el fondo para poder terminar un poquito, yo llamo siempre a la prevención, porque no es, bueno, de hecho todo lo contrario, no es lo más fácil para nosotros como ginecioros ver la prevención primero, porque en el fondo es más fácil cuando tiene una lesión y saber lo que es y vamos tratando. Pero aquí lo complicado y es lo bueno donde podemos discriminar un poquito nosotros es ver cuáles son y por qué razón llegué a esta lesión. Entonces por eso invito a la gente que cuando comience su práctica deportiva, después de haber estado un tiempo sedentario, que en el fondo vaya y empiece a realizar este entrenamiento progresivo con kinesiólogos, yo lo recomiendo bastante porque porque en el fondo estamos, estamos nosotros preparados para poder ver la evolución y la correcta evolución viendo balance y desbalance musculares, entonces, entonces eso. Y una vez más, una vez más repito, el centro kinesico Kinestet está muy, pero muy acondicionado para eso. Yo la verdad que quede con la boca abierta cuando lo vi, porque me dijeron, claro no, me contaron, me dijeron que no, tiene súper buenas máquinas y todo, tiene diferentes herramientas y cosas así, de harto espacio y cuando lo vi, pues fuera lo vi un poco más chiquitito y dije, pues ya, esa ya, mi puerta compadre y eso, pero es como... Literalmente quédate con la boca abierta, ¿eh? También que impresionado, también que impresionado, también que impresionado, Marcos, tengo que reconocer, no se me ha quedado tanto en cuenta. Así que no, de verdad, es fácil invitar a toda la gente y como consejo, el calentamiento previo, una actividad física, sí o sí, no sobre exigirse, los que no son deportistas y no compiten en torneos deportivos, no creerse ni Usain Bolt, ni Cristiano Ronaldo, ni nada, o sea, no es necesario. Estamos poniendo verdad en riesgo nuestra integridad física y tampoco es poder alarmar, ya no es que si tú haces eso te vas a alucinar, no. Pero en el fondo tenemos que darnos cuenta que los deportistas son sujetos, los deportistas son sujetos que están, o sea, desllevando, primero de los baños pegando una pelota y después ya todo subiando, así que invitar a la gente a la prevención, a la prevención acerca de las lesiones, porque en el fondo las lesiones, si bien hay buenas muy leves que pueden pasar y el tratamiento es bueno, pero ya hubo una lesión, y la preponderancia de una lesión anterior va a ser un factor de riesgo para un conferior. Entonces, prevenir, prevenir, siempre antes de figurar. Nico, tú estás hace muy poquito en este centro quinésico, ¿cierto? Así es. ¿Tú estás en este momento ya con horario establecido o estás como recién inventándote un poco el tema? Estoy, claro, estoy ambientándome un poquito ahí en la modalidad que tienen los chicos, pero la verdad que mi intención es trabajar todas las mañanas, todas las mañanas ahí y también estoy a la espera de otras cosas más, así que hay altas cosas. Si quiero viajar como Pedro Gutiérrez, entonces... Para eso te hace falta estudiar derecho. Te hace falta estudiar derecho para eso. Vamos a las lesiones, mejor. Nico, yo me gusta jugar a la pelota y tampoco soy muy deportista. Lo primero, ¿cuánto debería calentar antes de un partido? Mira, el cuerpo humano es súper, súper, súper sabio. En el fondo, el calentamiento siempre se habla de que por lo menos unos 15, 20 minutos hay intensidad moderada, pero prolongada va a andar súper bien. Porque también, porque también jugo a la pelota y sé que si la pichanga a las 9, llega ahí 5 a las 9, incluso a las 9. Entonces, sí o sí, sí o sí, ojalá hacer elongaciones. Ya las elongaciones, entiéndanse como el alargar justamente el músculo, sacar al músculo de su origen y su inserción, es decir, estirarlo, ya pero esos estiramientos no deben ser de esta manera, no es una acordeón. Ya, no sé, por ejemplo, la típica, cuando nos agachamos a elongar la parte posterior de la pierna, nos agachamos y muchos, muchos, hacía, hacía y hacen, ya que agachamos y vamos hacia abajo, vamos hacia abajo. Lo peor para una elongación es insistir en el músculo, sino que si llegamos hasta ahí, mantenemos ahí unos 12, 10 segundos y volvemos. Luego vamos insistiendo un poco más, pero así, porque en el fondo así evitamos que el músculo tenga esta sobrecarga, como dijimos, y estos cambios bruscos de velocidad de contracción. Y un buen trote previo, ¿no? Un buen trote previo. Cuando ya el cuerpo ya esté en temperatura adecuada. Eso, sí, pues eso los protagonistas lo dicen, primero es que votar el primer, el primer cansancio. Y eso de verdad que eso pasa, cuando trotáis con intensidad moderada a un poquito más, ya previo, 20 minutos antes del partido, de verdad que votáis el primer, este comillo, obviamente, el primer, el primer cansancio. Andáis súper bien, pero, pero como, respondiéndolo un poco a Pedro, va a ser efectivo unos 15 segundos, por lo menos, de calentamiento. Ojo, la verdad es que dijimos una primera vez, calentamiento, no es pre-calentamiento. No pre-calentamiento. No existe ningún pre-calentamiento, no existe ningún calentamiento antes del calentamiento. ¿Ya? Por lo menos en el deporte, ¿no? Y Pedrito. Oye, en la práctica, el deportista de fin de semana, ¿cuál es la lesión más recurrente? La más frecuente. La más frecuente, el dolor de cabeza. Además de esa. Aparte, no, el, muchas, muchas lesiones, muchas lesiones musculares, muchas lesiones musculares. ¿Por qué? Y aquí, siendo súper honestos, por ejemplo, si estamos, no sé, pues el día sábado, el día carreteado y todo, el mismo alcohol, por ejemplo, deshidrata. ¿Ya? Entonces el músculo también, y tu cuerpo también pierde agua, y como mencionaba anteriormente, la falta de agua hace que el músculo esté más susceptible a lesiones. Entonces, generalmente lesiones musculares son las que más pasan en los deportistas de fin de semana. Pues también, sumado al no calentamiento, es súper complicado. Ahí ya se complica la cosa, ¿cierto? Harto. Pedro, ¿qué tema vamos a hablar hoy día de derechos? Pensaba yo que hablemos, la última vez que estoy aquí hablamos de los contratos de arriendo. Sí. Hoy día podríamos hablar de algo parecido, que es cuando no existe un contrato de arriendo, pero tiene una persona ahí que no puede destacar de tu casa. Qué buen tema, qué buen tema tocaste. Qué buen tema tocaste, que es bastante frecuente por lo demás también. Pero si a veces uno ve, ve en la noticia, gente que estoy tratando hace dos años que se vaya a esa persona, y digo que no existe nada legal que le permita... Mira, ya algo bastante frecuente, que la gente también se está usando mucho, que serán escondidos a 8 horas de la noche y dejan la precisión. ¿Chao? ¿Y dónde los notificadas? De hecho, es muy común en el cliente que él prefiere dar por perdido al arriendo, pero que se vaya de la onda tarde. Yo creo que eso sería como... Pero ¿qué te rinde? ¿Por qué al fondo...? Que es bastante más frecuente de lo que uno crea. Bueno, de hecho, voy a pasar un dato también, porque estamos implementando una nueva modalidad de trabajo, que tiene que ver con un seguro en los contratos de arriendo, donde una compañía te garantiza el pago de las rentas. Y va incluido dentro de la mantención del cobro de administración que se cobra por arriendo, no es muy caro, y es bastante... ¿Por eso te resguarda, entre comillas, los puntos eventuales de falco? Qué buena, qué buena noticia. Ya, pues, entremos entonces en el hecho en materia, ahí vamos a hablar qué ocurre cuando no hay entonces un contrato de arriendo. Bueno, cuando no hay un contrato de arriendo, y uno quiere demandar, estamos hablando de esa persona que está ocupando la propiedad y no se quiere ir, lo que nos queda es recubrir a la justicia a través de un procedimiento que se conoce como precario, lo contiene el Código Civil, el artículo 2.195, en su edificio segundo, y es un procedimiento en el que se tienen que demostrar tres cosas. Se tiene que demostrar que quien demanda sea dueño de la propiedad, que el demandado esté efectivamente ocupando la propiedad y que no exista un título legal para estar ocupando la propiedad. Las dos primeras le corresponden al demandante y la tercera el demandado. Oye, Pedro, disculpa, eso te iba a decir, ¿de quién es el error? ¿El dueño? ¿El dueño que nunca hizo un contrato de arriendo? ¿O el dueño que tiene que tomar la propiedad? Que arrendó de palabra. Lo que pasa es que inicialmente, no sé si podríamos hablar de un error, imagínate, tú tenías tu hermana, por ejemplo. Tú tenías una casa que no ocupás y de repente tu hermana te dice, oye, ¿sabés qué puta prestarme la casa? No tengo plata para pagar el arriendo. Y tú como buen hermano no le vayas a decir que no a un amigo. Y resulta que el día de mañana tú te ves en alguna necesidad o quieres usar tu casa porque está en todo tu derecho y esta otra persona no se quiere ir. La verdad que yo creo que no podríamos distinguirse de un error porque tampoco le iba a hacer un contrato de arriendo. No era la idea. Entonces, tiene que ver con un tema de que en la práctica, en la vida cotidiana, ocurren muchas situaciones que uno no puede prever en el futuro y que cuando ya está la situación compleja hay que buscar una herramienta del derecho nomás para poder darle una solución. ¿Y esta herramienta, Pedro, es viable? O sea, ¿tiene buen término o es como la única solución o requisito legal que hay para poder de alguna manera retribuir un poco el mal causado? Mira, la verdad que hay otras opciones, pero normalmente la demanda vía terminación de contrato por el no pago de renta que es generalmente la causada. Pero que en este caso no hay contrato. Claro, y la demanda precaria cuando no hay contrato son las dos herramientas típicas. Y hasta que se me olvide, Pedro, una pregunta que también pregunta mucho la gente. Los típicos contratos que tú compras en librería y que lo llenas en ambas partes, firmadito y todo, ¿Ese contrato tiene validez o tienes que legalizarlo ante notario? El contrato no es un documento, no es un papel. El contrato es un acuerdo de voluntad. Yo te digo, Marco, yo te voy a arrendar esta propiedad, te voy a cobrar tanto. Y tú me dices, ok, yo estoy de acuerdo y te voy a pagar todos los meses en tal fecha. Ese es un contrato. La gracia de que conste en un documento es que el día de mañana si tenemos algún problema, vamos a tener como probar las condiciones del contrato. Ahora, si es un contrato firmado en nuestra casa, en qué privados que se llama, o es un contrato notarial, tiene importancia cuando el día de mañana quien está riendo la propiedad la vende, entonces llega el nuevo dueño y dice, oye, yo no tengo ningún contrato contigo, quiero que me desocupí la casa y me la entregue ahora. Ahí tiene importancia haberlo hecho notarialmente, pero pedir que se inscriba, que se anote al margen de la inscripción de la propiedad, esté de contrato. Y así, quien compra la propiedad, sabe la existencia del contrato y está obligado a respetar los términos del contrato. Ahora, también yo asumo que una persona que está arrendando su casa como corresponde, con todos los documentos que tú decís, no va a vender su casa por fuera. O sea, eso entiendo yo, ¿no es cierto? ¿Puede que sí también? Claro, porque lamentablemente también existe... Porque imagínate, ponte en el caso de que ya tú estás arrendando tu casa y la persona que tú tienes de arrendatario no te está pagando la renta de la casa. Y tú tienes la posibilidad de poder vender esa casa, pero el tipo no te la quiere desalojar. Entonces, generalmente yo ya la vendo, nomás pues tengo el título, tengo todo y ahí es donde ocurre el atado. ¿Y si hubiese ese contrato que tú decías anexo al...? No impide la venta, pero le garantiza al arrendatario que no lo van a sacar de la casa. Claro, claro. Hasta que se cumplan las condiciones que establecía el contrato. Bueno, y también existe harta gente en Chile que anda buscando el pilo de lo legal y ya ampararse de... Mira, me comparte la idea de que para arrendar una propiedad tú no necesitas probar ni ser dueño de la propiedad. O sea, tú más rato te juntas con un amigo y le arrendas esta casa en la que estamos sin tener ninguna relación tú con la casa y ese es un contrato de arrenda que va a que somos. Ahora, por supuesto, que el dueño de la casa podrá arreglar en su momento qué derecho tienes tú sobre la propiedad y a dónde le arrendamos. Qué buen dato, ¿eh? ¿Para arrendarle? ¿Para arrendar aquí en el canal? De hecho, nuestro derecho admite que en Chile es válida la venta de cosas ajenas. Pero viste que hay nada seca y... Entonces, la verdad que va para harta situación. Pero y eso, por ejemplo, venta de cosas ajenas, me imagino que es que yo vendo algo que te pertenece a ti. Algo que no te pertenece a ti. ¿Qué hagas? Pero si tú me... Después ya me lo creo que... Bueno, es que ¿qué es lo que dice la ley de la venta de cosas ajenas? Dice que la venta de cosas ajenas vale sin perjuicio de los derechos que tiene el verdadero gobierno. Entonces, tú tienes un título que te vale y que compruebes que es tuyo y ya con eso vas tú solo. Lo que pasa es que también tiene una finalidad. Mira, si el problema no es que la norma sea tonta, lo que pasa es que las personas aprovechan la norma para hacer cosas que no corresponden. ¿Cuál es la idea que se tuvo probablemente cuando se estableció una norma así? Piensa tú que tú tienes un... Tú quieres hacer un negocio y quieres comprar una propiedad que ya la tienes vendida. Tienes el comprador pero todavía no es tuya. Entonces, tú, para asegurar el negocio haces un contrato de compra-venta, luego tú compras la casa. Pero este contrato de compra-venta lo hiciste inicialmente tiene valor desde antes de que tú fueras dueño de la casa. Es como el contrato de promesa, Pedro. Es bastante parecido. Es como parecido cuando uno se compromete en cierto tiempo y bajo cierta condición. O, por ejemplo, imagínate tú el que te está vendiendo la propiedad son, no sé, imagínate uno está en el extranjero. Tienen negocios armados, tú le pagaste la plata y el tipo te dijo mira, sabés que Nicolás yo tengo un problema tengo que ausentarme y vuelvo en tal fecha. Y mientras tanto, mientras trae la espera a ti te surge una oportunidad de buena negocio. Entonces, la ley te da la oportunidad de aprovecharla mientras este tipo vuelve una vez cuando él vuelva regularizan el tema. No, pero yo creo que Nico espera. Espera que vuelve, ya creo, ¿cierto? Y ahí después regulariza el tema, ¿no? No sé, he visto tanto que había compadre y este último tiempo que no... No sé. Oye, no sé si es lo mismo pero cuando uno hace un arriendo o un compromiso ¿igual es de palabra, no? Todo parte siendo de palabra. Hay ciertos contratos que requieren algunas formalidades. Por ejemplo, que conste por escrito. Una casa, por ejemplo, no se puede vender de palabra. Tiene que ser escrito y no basta un escrito entre privados. Tiene que ser una escritura pública. y ahí tienes que juntar documentos, escrituras notariales, conservador. Pero la mayoría de los bienes, esos son los bienes inmuebles. En ese caso, de requisitos, la escritura pública y una inscripción en el conservador. Tratándose de bienes inmuebles, la verdad que basta el acuerdo de palabra. No tenía ni idea. Y esto, todo esto que está estipulado el código civil y todo, son leyes que... La ley es una sola, pero uno la puede interpretar de distintas maneras. Entonces, eso es el abanico que te da de posibilidad... Bueno, una de las cosas interesantes que tiene el derecho, que, a diferencia de otra área, es que aquí nada es categórico. O sea, todo puede ser interpretado. Por supuesto, hay interpretaciones que tienen más valor que otras. Pero, en algún momento, filosóficamente, todo puede ser discutido. Y si la jurisprudencia te la avala y hay jurisprudencia que avala la interpretación que es contraria, bueno... Y un arma doble estilo. Sí, el mismo un arma doble estilo. Por supuesto. Pero, lo que pasa es que el derecho, finalmente, es un tema que parte de lo abstracto para ir a lo concreto. Entonces, en el mundo las ideas todos valen. Todos valen. Así es. Pedro, tú estás atendiendo actualmente acá en nuestra ciudad, en la calle Arauco. Bueno, yo efectivamente tengo oficina en Arauco 342, eso es entre las calles Vegas de Saldía y Bulnes, a media cuadra el conservador. Ahí me pueden encontrar. También me pueden encontrar en mi teléfono en el 9611 953 02 o el teléfono de la oficina que es el 42 233 2087. Ese es el teléfono. O sea, algo que quieran agotar, chicos. Oye, no, estamos cerca, vamos agotando mal café también. Por supuesto, tenemos unos café ahí al lado, así que... Oye, ahora sí, pues viene llegando Pedrito Ruyo, presidente de la Asociación de Desarrollo. Hermano, hermano, Hermano de Pedrito Ruyo, que le cambié el nombre a Pedrito Anárquez, le dije a Pedro Gutiérrez, le dije a Pedro Ruyo. Así que vamos a estar con él obviamente luego del siguiente bloque aquí en nuestro canal y yo les quiero reiterar que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos con nuestros fanspage, nuestro Twitter, nuestro Facebook también y principalmente en YouTube. Así que todos estos programas, todas estas conversaciones, todas estas entrevistas, ustedes las pueden reír ya durante el transcurso de la tarde a través de esa plataforma social. Yo los quiero invitar a ustedes, chicos, y también a todos los televidentes a que nos sigan también a través del nuevo programa de televisión que va a debutar a la hora 31 de mayo por nuestras pantallas se trata de Te Llevo Conmigo. Ya todo el turismo, el destino y la gastronomía lo van a poder ver ahí a debutar en horario prime de las 10 de la noche con retransmisión los domingos al mediodía de la conducción esta que les habla y nuestra queridísima amiga ya debe estar despegando para España, Nico, donde va a estar ahí reporteando todas las alternativas del verano ahí europeo y por supuesto nos vamos a estar enlazando aquí vía Skype con nuestro matinal para hacer el encuentro bastante más entretenido también. Pero mientras tanto síganos en nuestras redes sociales también tenemos Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto también nuestro canal en YouTube donde ya estamos tirando los primeros teasers y adelanto de lo que va a ser esta gran apuesta. ¿Les parece si vamos a ver el video promocional, chicos? Vamos. Vamos a ver el video promocional entonces de Te Llevo Conmigo. Está buenísimo, ¿eh? Está muy bueno. Agradecer. Agradecer. Ahí está pues el 31 de mayo entonces a las 10 de la noche en punto aquí en nuestro canal. Agradecemos por supuesto al Parque Las Nalcas uno de nuestros oficiadores el restaurante del puerto de Uchupureo que también se incorporó esta semana y también Mundo Sacha. Así que muchas gracias a todos que nos están apoyando en esta gran apuesta y en este gran desafío que es hacer televisión. Nico, muchas gracias pues por haber estado también junto a nosotros. Muchas gracias a ti muchas gracias a la gente también por escuchar y por plantear sus dudas a través de las diferentes plataformas que hay. Así que bien recuerden el role 1040 entre Independencia y hierbas buenas ¿hierbas buenas? Hierbas buenas puede ser, sí. No sé, yo para las calles soy matado. No sé, pero al lado de qué no va. Al lado de qué no va. Me invito a toda la gente a que vaya, que se informe, que conozca el centro kinésico está bastante, bastante bueno. Lo invito también a ustedes por supuesto cuando quieran. Muchas gracias pues Nicolás nos vamos a estar viendo por supuesto la próxima semana aquí con otro interesante tema de la kinesiología y agradecer a ti también por Pedro por haber estado junto a nosotros esta mañana. Gracias Marco un gusto estar acá como siempre la atención es muy buena aquí se pasaría comentarle a la gente que si hay algo que le interese que hagan sus comentarios para que lo podamos ver en una oportunidad y espero que lo hayan disfrutado y nos veremos el próximo jueves si Dios quiere. Y durante la tarde porque ya va a estar el programa ahí en YouTube también para que puedan revivir lo que hablamos del tema del contrato rendario. Ahora ya sí nos vamos a organizar bien con los horarios porque se han incorporado nuevos panelistas también. Samuel Jiménez recuerda los días viernes psicólogo que también va a estar junto a nosotros y ahí vamos a ordenar nuestro calendario para dárselo a ustedes a conocer junto con nuestra nueva programación ahí viene un cambio drástico de programación en Canal 21 nuevas seriales nuevos reality shows nuevas teleseries nuevos documentales así que se viene pero con todo este año Canal 21 de Televisión el canal de Ñubla Región junto a Pedro y junto a Nico entonces nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial a regresar estará Pedrito Rubio junto a nosotros. No se aparten de nuestra sintonía ya regresamos con más Coffee Break y y y y y y y y